Llevo más de 20 horas jugando a este maldito juego, y sí, son pocas, y no dejo de morir, de sorprenderme, de maravillarme con sus historias, sus jefes, sus secretos. Ahora bien, te ofrezco un trato, dale like a este vídeo y suscríbete si no estás suscrito para descubrir todas las curiosidades psicológicas de Elven Ring. Y para ver cómo este juego, aparte de disfrutar de él, podemos usarlo como herramienta para mejorar en la vida, y poder con todo, y superarte, y lo que tú quieras hacer. A ver, a ver, a ver, que este juego no es la panacea, pero sí que puede ayudarnos muchas veces a encontrar ciertas similitudes entre lo que pasa en el juego y lo que pasa en nuestra vida real. La Península del Llanto es una de las zonas del mapa con mayores referencias de Elven Ring. Mi experiencia en esta zona del juego ha ido creciendo a medida que me adentraba en su historia y en sus misiones. De hecho, la estructura narrativa dentro de esta península tiene un recorrido en espiral. Las historias en espiral suelen estar contadas desde fuera hacia adentro, por ejemplo, la película Memento. Nada más llegar a la península vamos a encontrarnos con Irina, que será el primer NPC y personaje secundario de esta zona, pero a medida que recorremos la península nos iremos encontrando con más y más curiosidades. Parte de las historias que nos encontramos a lo largo de toda esta zona tienen que ver con un mismo tipo de sentimiento, el de pérdida. Esta península hace honor a su nombre, ya que una de las primeras misiones secundarias que nos encontramos hace referencia al dolor y la pérdida en una relación familiar, la de Irina y su padre Edgar. Irina, una chica ciega que ha huido del castillo y que nos cuenta cómo su padre se ha quedado protegiéndolo, ya que es su deber. Una de las primeras referencias que nos encontramos en esta zona es a Game of Thrones, no solo por la temática de la misión, sino porque oculta un arma que descubriremos hacia el final de la misma. El castillo ha sido tomado por los enemigos y el padre de Irina, Edgar, se encuentra en una de las torres más altas, completamente abatido y desolado. Si habláis con él, os contará que no puede irse de allí hasta que el enemigo haya sido derrotado, expulsado o ellos mismos sean derrotados. Y con esta referencia, Elden Ring se está dirigiendo precisamente a la Guardia de la Noche, esta guardia que protegía el muro en Juego de Tronos, un grupo cuyo sentimiento del deber va por encima de cualquier tipo de amor. Y una situación de estas características, siempre y por lo que veo mucho en consulta, causa mucho conflicto y sufrimiento entre lo que sentimos que debemos hacer y lo que queremos hacer realmente. Pero a ver, estamos en la península del llanto, ¿qué te esperas? Si nos dirigimos a derrotar al jefe de esta zona, el bastardo leonino, que la verdad es bastante fácil, tienes que limitarte a atacarle de lejos y ya está, pero una vez derrotado nos dará un poderoso arma que no podía caer en manos del enemigo. Es para todo un noja inquertada, que hace referencia al trono de hierro de Juego de Tronos, símbolo del poder y que si caía en manos enemigas, perdías por completo dicha situación. El poder es un recurso constante en Juego de Tronos y Elden Ring nos lo recuerda fielmente, además de centrarse en él no solo para hacer referencia a esta situación, sino para ver cómo el centrarnos en él nos lleva inevitablemente a la perdición. Porque la historia de Edgar no acaba precisamente bien. De hecho, cuando volvemos al lugar donde vimos a Irina en un inicio, vemos que ella, pues... Ya. La culpa y los remodimientos mantienen paralizados a un padre que no pudo dejar de un lado el honor y el deber por proteger lo que más quería, a su propia hija. Una mostra más de cómo Elden Ring defleja la manera en la que nos puede afectar este tipo de situaciones y el sentimiento de culpa. El héroe antiguo de famor es un jefe opcional que encontramos en la cárcel eterna del llanto. Para acceder a ella debemos gastar una de las llaves y uno de los detalles más significativos que nos ofrece Elden Ring es cómo para acceder a esta cárcel debemos descender. En este punto no pude dejar de pensar cómo Elden Ring nos muestra un reflejo de cómo puede afectarnos el pasar por un momento tremendamente doloroso. Ese momento en el que descendemos a un punto del que nos cuesta mucho avanzar y que se convierte metafóricamente oro en nuestra propia cárcel. Una de las grandes obras jamás escritas, La Divina Comedia, nos ofrece una visión de cómo el propio Dante desciende al infierno y para ascender poco a poco tiene que avanzar y enfrentarse a situaciones y encuentros muy dolorosos. Me ha gustado especialmente que para salir de ahí debemos derrotar al héroe de Zamor, un fantasma que se ubica en esta cárcel. Muchas veces cuando pasamos por momentos muy difíciles y duros implica lidiar con nuestros propios medios, inseguridades y con los fantasmas de nuestro pasado. Situaciones traumáticas que no hemos podido cerrar. Enemigos como el perro guardián, funerario y el orso rúnico ofrecen experiencias similares. Llegar hasta el perro guardián va a llevarte unos niveles de frustración y adaptación como nunca antes has imaginado. Encontrar un camino por estas catacumbas donde los enemigos son bastante molestos y la oscuridad te llevará a tomar decisiones equivocadas Es una de las mayores referencias que tiene este enemigo a la frustración. Sabemos que los Souls y Elden Ring son juegos que va a poner a prueba toda tu paciencia y este será un buen momento en el que vas a poder aprender cómo mueres cada vez, cuáles son tus fallos y cuándo puedes mejorar no para vencer, sino para ver cuál puede ser tu siguiente intento que te acerque más hacia la victoria, aunque no sea la definitiva. Porque esta es una de las mayores y más brillantes enseñanzas de todos los Souls. Tolerar tu frustración no es un ejercicio fácil y requiere de práctica y error en el que tienes que asumir una verdad que te escuece. Puede que las cosas te salgan y te van a salir mal. Para crear un personaje que resulte aterrador tienes que cumplir dos requisitos cuidar la estética y cuidar la personalidad. Caballero Negro es una de las referencias a los Nazgûl uno de los sirvientes de Sauron del universo del dios Tolkien. La estética del Caballero Negro no solo nos recuerda a estos fatigosos enemigos de los hobbits sino que, si os fijáis, aparte de ser un enemigo por completo representado con el negro la manera de representarlo es también importante. Elden Ring es un juego que cambia mucho en el momento del día en el que juegues, dentro del juego. Por la noche los enemigos son más temibles e impredecibles. Es por este motivo que para encontrar a este enemigo tendrás que ir a esta ubicación durante la noche y lo verás aparecer con un andar lento y pausado tratando de infundir esa sensación de terror. Y una vez que le ataques, la manera de defenderse será a través de movimientos totalmente fuertes e impredecibles. Y además esto me ha recordado mucho a como muchas personas que atiendo en consulta o que me preguntáis por redes sociales me preguntáis por qué vuestros miedos, inseguridades o pensamientos intrusivos vienen más durante la noche que por qué se debe a qué se debe eso. ¿Por qué cambia tanto con la caída del sol? Durante la noche muchas veces dejamos de prestar atención a las tareas que realizamos durante el día. Es el momento en el que nos permitimos parar o conectar con ciertas emociones o pensamientos que rechazamos o evitamos durante el día. A esto tenemos que añadir cómo nuestros antepasados tenían momentos de mayor peligro y vulnerabilidad durante la noche. Y hemos heredado de ellos esa capacidad para protegernos y defendernos a nivel biológico. Por eso ese caballero negro que aparece en la península del llanto nos recuerda cómo al llegar la noche, tarde o temprano, tenemos que hacer frente a nuestros temores y afrontarlos con entereza y templar. Hasta derrotarlos. Eso rúnico no es para nada agradable ya que su agresividad y las hostias que mete me han recordado mucho a Agrios, un monstruo que era mitad hombre y mitad oso según la mitología griega. Como consecuencia del desprecio del todopoderoso Zeus, sufrió uno de los peores castigos posibles. Lo convirtió en Stierge. No hay ninguna referencia a esto en el juego, pero el mero hecho de que lo podamos encontrar en unas catacumbas me ha parecido unas mejores referencias al castigo, al abandono y al destierro que este mitad hombre, mitad bestia, sufrió parte del dios griego. Ya que vamos a ver que un elemento recurrente en Elden Ring y en la variedad de los souls es que los enemigos están, por así decirlo, apartados, rechazados. ¡Esterrado! Especialmente los que son más grotescos o, vamos, que no los puedes ni ver. A lo largo de este vídeo hemos comentado cómo Elden Ring trata los miedos, las inseguridades y los temores más oscuros del ser humano. La sombra del cementerio tiene una estética que, aunque no es un boss muy poderoso, sí que trata de ser aterrador. Y nuestros miedos y nuestros traumas y nuestras mayores inseguridades, realmente, si les pudiéramos poner forma, resultan tremendamente aterradoras. Tanto que llegan a paralizarnos. De hecho, uno de los ataques de la sombra es precisamente el de paralizarte si te pilla. Y no puedes esquivarlo. Siempre que sintamos que no tenemos los recursos o la situación es excesiva, para nosotros nos paralizará esa situación. No he podido dejar de pensar en que estas catacumbas son con esqueletos y fantasmas y creo que, en este punto, lo veo como una referencia clara al Rey de los Muertos, del Señor de los Anillos. Especialmente porque, si derrotas a este boss, lo obtienes como una invocación y es algo bastante similar a lo que hizo Aragón con el Ejército de los Muertos. Y hasta aquí estas curiosidades y referencias psicológicas y narrativas en general de Elden Ring. Un vídeo que, la verdad, me ha gustado mucho hacer y me están gustando mucho hacer estos vídeos analizando el juego porque creo que se le puede sacar muchísimo partido. Es uno de los juegos que actualmente hay en el mercado, incluido todos los shows, que la verdad se le puede sacar mucho, podemos aprender mucho y podemos usarlo en muchas ocasiones como elemento metafórico, psicológico, terapéutico incluso, si se usa bien y, por supuesto, con supervisión, para afrontar ciertas cosas que nos pueden costar. Espero que el vídeo te haya gustado y, si es así, me ayudaría muchísimo tu manita arriba, que compartas este vídeo y learte en los comentarios que sabéis que los leo todos y, por supuesto, y si queréis, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.